Alianza Petrolera se juega todo este viernes 30 de septiembre al enfrentar a Independiente Medellín. Este juego se desarrollará a las 8 de la noche en el Estadio Tanacio Girardot y es válido por la fecha 15 de la Liga. Hemos visto que en cuanto a funcionamiento y la actitud competitiva, el equipo ha estado. No hemos tenido fortuna para concretar y desafortunadamente hemos recibido en este último compromiso. Pero vamos a tratar de dar continuidad y buscar nuevamente alternativas a la parte ofensiva, mirar alguna alternativa que tengamos que tener, alguna modificación en la parte defensiva. Y seguir, mantenernos en la lucha. Esto lo sacamos todos y este partido va a ser fundamental. El plantel dirigido por el director técnico Hubert Boder ha encontrado una fluidez y generación de jugadas notables. El equipo ha trabajado en su opción de mejora de finalizar las acciones en gol y concentrando su esfuerzo en la finalización y la caída del arco rival. Hemos tenido dos partidos muy buenos defensivamente. Pienso que, pues, la segunda parte del último partido lo perdimos, pero defensivamente mantuvimos siempre el orden. Y, bueno, el equipo está motivado ahora para encarar ese partido con Medellín. Con el favor de Dios vamos a la ciudad de Medellín a buscar los tres puntos para ir saliendo de la zona del descenso. Pues es una competencia sana. Aquí los compañeros todos se merecen jugar. Cada quien pelea su puesto. Pienso que haciéndole lo que el profe quiere, el trabajo de él, pues ahí lograría buscar un cupo en los once inicialistas. Pues sabemos que primero de todo que vamos a ir a jugar a una bonita plaza y esos partidos son sabrosos para jugar. Y todo el mundo los quiere jugar. Pero frente a lo que de gol, así como nosotros somos defensores, también tenemos que aportar en el ataque. Y eso es algo que tenemos que ayudar al equipo a aportar. Entonces, pienso que todos, así como defendemos, debemos de atacar. Es importante que el equipo orinegro gane este encuentro para que pueda sumar en la tabla de posiciones.